que tal amigos bienvenidos a buxeo mx pues se acabaron las habladurías se acabaron los dimes y diretes y ha llegado el momento de la verdad yerbonta davis y ryan garcía han superado la báscula para su duelo el día de mañana desde la t-mobile arena allá en las vegas una pelea pactada en las 136 libras un cash wake impuesto se presume por yerbonta davis además con una cláusula de rehidratación de 10 libras para la mañana de la contienda es decir para el día de mañana por ahí de las 9 10 am y pues no se presentaron problemas en ninguno de los dos para dar el peso indicado 135.1 libras peso el nativo de baltimore el llamado tank davis por 135.5 libras para ryan garcía la verdad yo pensé que le iba a costar un poquito más a garcía se veía más deshidratado incluso en la conferencia de prensa final el día de ayer jueves de lo que se le pudo ver lo afectado el día de hoy en la ceremonia de pesaje ya en el face to face final en el careo final pues vimos lo que todos esperábamos la verdad se dijeron de todo reafirmaron lo que ya se habían dicho el día de ayer en la última conferencia de prensa que se van a noquear que se van a quebrar la mandíbula que se van a medio matar en fin ya estamos acostumbrados a lo mismo verdad cuando hay este tipo de peleas mediáticamente gigantes todos los pesajes sucede prácticamente lo mismo son iguales y pues esta vez no fue la excepción salvo por ahí un pequeño percance entre yerbonta davis y bernard hopkins el socio de oscar de la olla allí en golden boy promotions los representantes de garcía quien sabe que tanto le dijo el tank davis al salón de la fama y pues bueno a ver si no se le devuelve el karma al irrespetar así a una leyenda de los medianos y del boxeo en general así que pues todo está listo para la gran pelea al menos mediáticamente es enorme esta reyerta el favorito en las casas de apuestas sigue siendo el tank davis lo supera en edad en experiencia dentro del profesionalismo en pegada y pues muchos dicen también en boxeo por ahí ustedes tienen el vídeo anterior del análisis y la predicción que hicimos aquí en boxeo mx no es para nadie ningún secreto que yo creo que va a ganar yerbonta tank davis pero pues bueno en las manos de ryan garcía estará sorprender al mundo quien sabe si pues se le puede catalogar como un batacazo si es que llega a triunfar el de los ángeles california el llamado king ryan es muy interesante la pelea es intrigante hay que ver cómo se desenvuelven yerbonta empieza lentos muchos piensan que ryan garcía va a salir a quemar las naves desde el principio algo que también le podría resultar con contraproducente pero pues bueno todo estos todos estos enigmas se van a develar el día de mañana en la t-mobile de las vegas así es que ahí lo tienen 135.1 libras para davis 135.5 para ryan garcía la mañana del día de mañana es decir el día de la pelea no podrán sobrepasar las 146 libras ambos peleadores y pues bueno dime tú con quién vas para ti quién va a ganar esta reyerta quién se va a imponer cómo va a terminar espero tus comentarios por allí abajo yo me despido a la espera de una gran pelea el día de mañana desde la ciudad del pecado dale like al vídeo suscríbete a boxeo mx yo soy arnold salazar hasta la próxima